Esta verdad que las ideas son bien muy buenas, no son muy positivas, pero debido a que no se... ¡Alganta la idea! ¿Lo que es? ¡Michael Chale! ¡Alganta la idea! ¡Fue a mi corazón! ¡Fue a mi corazón! ¡¡Que vayas a mi corazón! ¡Que vayas a mi corazón! ¡Que vayas a mi corazón! Gracias.